Y ahorrate la vuelta a Telchac, puerto. Exactamente, estamos aquí atrás con un super pescadote, un tiburonzote y unos faros super lindos de este lado. Y nos dimos la vuelta para que te la ahorres aquí al puerto de Telchac, que está super lindo. Platícanos un poco de aquí, Escar. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, lo que ves es lo que hay. Entonces, aquí estamos caminando hacia el muelle de Telchac, puerto. Ay, vamos, esa sillota, ¿te parece bueno? Me parece buenísimo. Pues mira, aquí están las letritas super bonitas, que por todos lados en México hay, de los lugares, de la zona, muy bonito. Unos flamingos arriba, que luego les quiero decir pelícanos, pero son flamingos. Entonces nos vamos a subir a esta bancota, que estamos chiquitos, pero no tanto, esta banca sí está realmente alta. Tiene sus escaleritas para que te puedas subir. Tiene sus buenas escalerucas. Y nos vamos a sentar aquí, a decirte un poquito de lo que vas a ver aquí en Telchac. Pues bueno, es una playa bastante coqueta. No es que sea virgen, pero hay muy poquita gente. Hasta los sábados, domingos hay poquita gente. Puedes venir a meterte al mar. Ahorita te vamos a llevar al mar, que está bastante bello. Así es. Aquí luego venden cocos, hay que las tienditas, hay restaurantes. Aquí adelante venimos luego con mis papás a un restaurante bastante rico de este lado. Arenita. Hay un buen espacio para playa. No es una playa muy, muy larga, pero puedes venir sin problema con tu silla, con tu toalla, acceso libre. Pues qué más, Escar. Ok, bueno, aquí Telchac, la playa de Telchac es una playa platino. Y no te voy a decir, wow, es un súper acá, emblema ni nada. Pero bueno, es importante que sepas qué distinga a una playa platino. Bueno, que está limpia, como puedes ver, es una playa limpia y es una playa segura. Eso es lo que significa. Y esto, bueno, pues es algo que se tiene que cuidar y se tiene que conservar. Vamos a seguir caminando. No quiere decir que una vez que te volviste playa platino, pues te vas a quedar siempre playa platino. Tienes que mantenerte y entonces, bueno, pues por eso la puedes ver. Es una playa muy linda, muy limpia. Que como dice David, te puedes venir con tu toalla, con tus sillitas. Y te metes un ratito al mar. Y te sales al restaurante. Te sales al restaurante, por allá hay restaurantes. Acá también hay otro restaurante. Te la puedes pasar muy bien, muy cómodo, súper lindo. Mira el tono que tiene el mar. Pues es casi todo el año está así. Es turquesa tan bonito. Esmeralda. Esmeralda. Esmeralda, Escar dice, no, es turquesa, es esmeralda. Tienes razón, es esmeralda. Por eso es la costa de Esmeralda. Y vamos a subir el tono porque aquí hay un montón de viento y si no nos vas a escuchar. Ok, entonces te puedes venir sin problema a echar una nadadita. Está súper rico sentarte en las sillas, a darte un beso, a ver con quién se deja. No es cierto, puedes sentarte aquí en las sillas a descansar. Si tienes con tu pareja, puedes darle su besito. Está bastante coqueto. Y aquí hay un montón de personas en los días de fin de semana y supongo que también en las tardes, que vienen a pescar. Es súper interesante. Vienen con sus equipos de pesca. No te voy a decir qué son porque no lo sé. Vienen con su equipo de pesca y se ponen aquí a pescar. Súper felizmente hay personas y aquí en Yucatán se practica mucho ese tema de la pesca. Mira, y ahorita te estamos dando un ángulo más amplio. ¿Cómo lo ves? Pues la verdad es que, mira, hoy nos tocó partes 3 de octubre, 2023. Súper soleado. Son casi las 12 del día. Entonces, bueno, pues mira, aprecia eso que tienes hoy para ti, que te trajimos. Y cuando vengas no te pares cerca de los postes porque ya vimos que los pajaritos hacen popó, mucha popó ahí cerquita. Pero mira qué bello está el mar. Qué lindo está todo esto por aquí. Para que lo mega disfrutes. Vamos a hablar de dónde están los delfines. Qué bonito. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Delfines, tortuguitas aquí. Mira, aquí están. Así que no vamos a acercarnos. Vamos a andar dando lata. Pero acá para que tú termines. Vamos a sentarnos aquí. Vamos a sentarnos aquí. Dejarte con esta vista tan linda. De este lado. Ok. Hacia allá tenemos Chicxulub, Puerto Progreso. Y hacia acá atrás tenemos otras playas como San Benito. No, San Benito está también para allá. Te engañé. San Benito, San Bruno, está para allá. Chavijau. Está para allá atrás. Chavijau. Silam de Bravo. Y Mérida, para que tengas una noción, está como para allá. Buenísimo. Pues esperamos haberte ahorrado la vuelta aquí ante el Chacuerto. Ya sabes cómo está. Ya nos dijeron, oye, esos videos en vez de ahorrarme la vuelta me dan ganas de ir. Pues sí, con todo gusto, Ben. Realidad es que conozcas, que tengas una experiencia mucho más inmersiva, que puedas ver todo. Gira el video, repítelo, velo, compártelo, dale like y suscríbete a nuestro canal. Bueno, si quieres. Y pues disfrútalo mucho. Bueno, ¿algo más, Oscar? Pues nada, esperamos que hayamos ahorrado la vuelta y si te haya antojado venir también. Pero si quieres, no sé cómo se ve hoy el día ante el Chacuerto. Bueno, pues aquí lo tienes. Si te gusta nuestro contenido, dale like. Por favor, suscríbete y compártelo. Y bueno, pues ahorrate la vuelta hasta el Chacuerto. Bye, bye. Bye, bye.